Este es el momento en que un huaico cubre las calles del distrito de Ciudad Nueva en Tacna. En pocos minutos, la gran masa de lodo y piedra se apodera de la ciudad. Las alarmas se encienden y los vecinos salen de sus casas para colocar sacos de arena, ladrillos y rocas para evitar que sus hogares terminen inundados. Las intensas lluvias que se registran en la región provocaron este gran deslizamiento que afectó varios sectores. El agua también ingresó por la carretera Panamericana Sur entre los kilómetros 9 y 10. En este sector, parte de la vía terminó colapsando debido al debilitamiento de sus bases. Las zonas más afectadas fueron Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Cercado de Tacna, donde colapsó la red de alcantarillado y hasta terminó siendo afectada la sala de cuidados intensivos del hospital regional. Las autoridades realizaron la evaluación de las casas dañadas y la limpieza de las vías afectadas. El Senambe advirtió que las lluvias se prolongarán hasta el día de mañana. En Arequipa, nuevamente el río Pescadores volvió a aumentar su caudal y bloqueó la carretera, a la altura del kilómetro 756 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña. Debido a este incremento del agua, producto de las constantes precipitaciones, varios vehículos quedaron varados en ambos sentidos de la vía. Sin embargo, al cabo de algunas horas, el caudal comenzó a descender y los transportistas empezaron a cruzar, algunos ayudados por tractores. La policía recomendó a las personas evitar pasar por esta zona, tal como sucedió el día de ayer.